El mundo de las fritas Es muy divertido Somos fruitis dulces, sí Ricos y verdes vegetales Vivimos en volcanes Somos muy amigos Somos fruitis buenos, sí Traviesos y alegres vegetales Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Gaspacho y mochilo Siempre van con pincho Siempre van con pincho Somos fruitis sabios, sí Amables y tiernos vegetales Cumba está con nosotros Siempre nos ayuda Somos fruitis frescos, sí Asuntos y grandes vegetales Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos En el simpático pueblecito donde viven los fruitis Se respira un ambiente de fiesta Todos se han ido a la playa Y se divierten Sin pensar que les espera Una gran aventura Música 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 ¡Oh! 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 ¡Ya no tienes atos, Carlos! ¡Siempre estás fastidiando! ¡No ha sido culpa mía! ¡Ya verás cuando te atrapemos! No os alejéis de la orilla. No molestéis a los bichos y no alborotéis. ¿Entendido? ¡Sí, profesor! ¡Pues sale! ¡Podéis bañaros! Usad el trampolín. ¡Pruébamelo! ¡El mejor trampolín del mundo! ¡Eres un friki fenómeno! ¡Gaspacho! ¡Eh, Gaspacho! ¡Ven a bañarse! ¡El agua está muy buena! No, no, Goomba, que está muy fría. ¡Eh! ¿Queréis venir a hacer un safari fotográfico? ¿Qué es un safari fotográfico? Tomar fotografías de los animales. ¡Ah, qué divertido! ¡Me apunto al safari! Yo también, Pincho. ¡Vámonos! ¡Hey! Esperad, no podéis marcharos sin Gaspacho, el gran genio de la fotografía. Hemos sacado fotos de un buen montón de animales, pero algunas están muy borrosas. ¿Qué van a estar borrosas? Lo que pasa es que las están mirando al revés, Pincho. ¡Oh! Tienes razón. ¡Ay, qué paciencia hay que tener contigo, amiguito! He de volver al poblado. ¿Me lleváis a la orilla? ¡No! ¡Ah! ¿Quieres que te acompañemos hasta el poblado, Kumba? No es necesario. Está cerca. ¡Hasta pronto, Kumba! ¡Hasta pronto, Kumba! Hay muy poca luz. Será mejor que no vayamos a dormir. ¿Vale? La luz no es problema. Fíjate en esto. ¡Sí, son cohetes! Esto va a ser como una verbena. ¿Me deja tirarlo? Toma. ¡Qué divertido! ¿Me das un cohete, Gazpacho? Adelante, enciéndelo. ¡Lo enciendo! ¿Preparado? ¡Ahora! ¡Allá va! ¡Bravo! Habrá salido muy bien. Prepara otro cohete mientras revelo la fotografía. ¿Hace fotos a los animales de noche? Estupendo, ¿eh, Pincho? Claro que sí, Gazpacho. Pero sería más bonito si me dejaseis tirar los cohetes, ¿verdad? ¡Mi habla! La última vez que tiraste un hondiste a la barca, ¿no te acuerdas? Es que creía que se tiraban hacia abajo. ¿Qué os parece la foto? ¡Perfecta! ¡Se nota que la he iluminado yo! En la orilla se mueve algo. Tira otro cohete, Gazpacho. ¡Rápido! Muy bien. Vamos a ver qué bicho es ese. ¡Vamos! ¡No! ¡Corramos hacia la orilla! ¿Qué pasa? ¿Qué viene tan deprisa, Mochilo? Mira, han cogido prisionera a Kumba. ¡Vamos! ¡Adelante! Creo que esta noche, después de cenar, tomaré zumo de fruta. Han desaparecido sin dejar rastro. ¡Eh! ¡Mirad allí! Esa rama rota no indica el camino que ha seguido el malaje, ¿eh? Que ha secuestrado a nuestra querida Kumba. ¡Vamos! ¡Mirad! Demasiado fácil. Esto me da muy mala espina. El sinvergüenza que ha cogido a Kumba debe andar cerca. ¡Ahí está! Pues se va a enterar ese de quién es el Gazpacho. No te precipites. Podría vernos y hacerle daño a Kumba. De momento, sigámosle. Con gusto le daría un buen guantazo. ¡Ay, ay! ¡Este pincho siempre se pone en medio! ¡Vaya, se despertó la bella durmiente! Dime, ¿quién eres? ¿Qué lugar es este? Lo sabrás todo a su debido tiempo. Tranquila. ¡Eh, mamarrazo! ¡Fuerta Kumba! Te daremos de palo hasta en la oreja. ¡Hola! Sabía que me seguiríais. Habéis caído en la trampa que os he preparado. ¡Todo me sale perfecto! ¡Soy un artista! Pero, ¿quién diablos eres tú? El más malo y perverso de los monos. ¡Monos! Sí, he vuelto solo con el propósito de eliminaros a todos. No te saldrás con la tuya. Los de mi tribu vendrán a rescatarnos y te darán tu merecido. Mira, la sorpresa que les tengo preparada a los de tu tribu. Cuando todos estén en mi poder, nada podrá impedir que construya en este bosque mis máquinas diabólicas. ¿Qué máquinas son esas que veo allí? Las que ahora van a probar tus amigos, los frittis. Pobres frittis, no saben lo que les espera. ¡Ah! Hemos caído en la trampa como unos tontos. No preocuparos que Gaspacho se armará. Fíjate en el piño, parece un pajarito. ¡Maldito cohete, maldito cohete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Que se está cerrando la puerta, socorro! ¡Ay, se me voy a pinchar! ¿Estás listo, Gaspacho? Ahora vuelvo, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En el negro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los pecularé y los vendé en botellas de suno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo me duele la cabezada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¿Estás bien? ¿Pero tú te crees que se puede estar viendo un 300 pinchos que me has clavado? Claro que sí, Gaspacho. Yo tengo más de mil pinchos y estoy estupendamente como puedes ver. Vaya, monos. Querías fastidiar a mis amigos y ellos te han fastidiado así. ¡Apa! ¡Apa! ¡Ay, qué me hace la cabeza! ¡Apa! ¡Mirá que la boleta de esquiva! ¡Ah! Todo lo que te pasa te está muy bien empleado, monos, por ser tan malo y sinvergüenza. El tercero es decir que las morenas no te tiran en la piscina. ¿Eh? Y ahora... Sigamos fastidiando a los frikis. Nos ha atrapado. No tenemos por dónde escapar. ¡Maldición! ¡Quiero, Garno! ¡Qué colita tan bonita, Gaspacho! Yo también quiero una. ¡Somit! ¡Rápido! ¡Qué tontería! ¡Me he quedado sin la colita! De nada servirá esa escalera. ¡Qué manía tiene ese tío con el agua, ¿no os parece? ¡Mira, pues sabe a qué está jugando, mochilo! ¡Tened cuidado! ¡Subid! ¡Allá voy! ¡Qué divertido, Mochilo! ¿Puedes repetirlo? ¡No! ¡Ahora te toca a ti, gazpacho! ¡Arriba! ¿Cómo puedo subir? ¡Estoy rebalando! A lo mejor te sale otra de aquellas colitas. ¡Guau! ¡Guau! ¿Y se ha salvado por ahora? Pero pronto cruzarán el puente eléctrico y los dejaré fritos. ¡Ya casi están en el puente! ¡Ahora llega el gran momento! ¡Te felicito, Bonus! ¡Bailas muy bien! ¡Choca esa mano! ¡Armáis la pareja de baile más divertida que he visto en mi vida! ¡Ah! 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 ¿Cómo habrás visto, Monus? ¡Con los frutis no hay quien pueda! ¡Los han se les! ¡Los han se les! ¡Soy Manus, el terror de la selva! Yo diría que eres el mono más tonto de la selva. ¿Dónde vamos ahora? ¡Esta pared no cierra el camino! ¡Es muy fácil! ¡Mosilo, qué grande eres! ¿Como tú? No tanto, Pecho Tampoco hay que exagerar No os entretengáis, vamos, amigas ¿Os creéis muy listos, eh? Veremos si también lo sois en el foso del fuego Ahora veréis ¡Carto, hay fuego! Sigue caminando, Gazpacho Eso no, amigo, aquí no se mueve nadie Gazpacho, cuidado, mira allá ¡Mira arriba! ¡Caso, déjame paso! ¡Avivitoso agujero tan raro en la pared! ¿Para qué servirá? Sí, Bonus lo ha llenado todo de trampas No lograrán cruzar ese puente ¡Dame la mano, Gazpacho! ¡Mira arriba! ¡Avivitoso agujero! ¡Y era un avión! ¡Oh, no! ¡Ya ha caído el primero! ¡Vamos a por otro! ¡Avivitoso agujero! ¡Voy a amarlo, bombero! ¡Bien! ¡No es posible, no es posible! ¡Amas, manos! ¡Vaya par de payasos! ¿No habéis pensado nunca en actuar en un circo? ¡Inepto! ¡Te has cargado el monitor! ¿Y ahora cómo los controlo, dime? ¡A los con la vagoneta! ¡Sí, claro! ¡La vagoneta! Y ahora vamos a prepararles el recibimiento que merecen tan ilustres viajeros. ¡Les espera otra sorpresa! ¿Qué hay en esa ola, monos? ¿Esta era líquida? ¡Sí! Mira, qué taxi tan bonito tenemos para viajar. ¡No fiarlo, amigo! ¡Seguro que otra trampa de hermonos! ¡Tengamos cuidado! Esto corre mucho y va de escarrilada. ¡Será mejor que saltemos! No, es mejor que continuemos montados en la vagoneta o no saldremos nunca de aquí. ¡Qué fastidio! Con ese traqueteo se me caen los pinchos. ¡Atentos! ¡Estamos a punto de salir del túnel! ¡Ya están aquí! ¡Girad a la chamba! ¡Bien! ¡Así me gusta! ¡Bien quietecitos! ¡Ahora, Goru, procura soltar esa ancla! ¡Voy! ¡Así, Goru! ¡Muy bien! ¡Pronto os veréis convertidos en cera! ¡Si es para decorar, monos, me puedo pintar un cuadro! ¡Ya falta poco! ¡Je, je, je, je! ¡Esperad! ¡Ah! ¡Habéis estado fenomenales! ¡Menudos peligros habéis pasado! ¡Ah! ¡Eso ha sido un paseo, cumba! ¿Están fijados los bichos hechos del agua cuando me han visto? ¡Se han muerto de miedo! No queremos darnos un trompazo Andemos con precaución Y para asustar a los bichos malos Cantaremos una canción Gapacho, Gapacho Es un genio de gran valor Gapacho, Gapacho De los que dice es el mejor Es Gapacho, Gapacho Es Gapacho el más valiente Él es un campeón Corre como una liebre Y vuela como un avión Gapacho, Gapacho Es un genio de gran valor Gapacho, Gapacho De los frutis es el mejor Estendeos todos los bichos Y no hagáis el remolón Que aquí está el gran Gapacho Os dará un pescorrón Gapacho, Gapacho Es un genio de gran valor Gapacho, Gapacho De los frutis es el mejor Es Gapacho el más valiente Y también el más genial Ha pasado por mil peligros Y aventuras sin igual Gapacho, Gapacho Es un genio de gran valor Gapacho, Gapacho De los frutis es el mejor ¿Quieres una colita? ¿A qué? ¡Oh, mi cara! ¡Suscríbete al canal!